But hurt and misery But hurt and misery 1-2-1-2 yo, check yo What up my people, what up Chile This is another exclusive track From a state of emergency Estado de emergencia We got laser, compressor Tutto a XP, you know, EQ Of the motherfuckers, strength of a lay Dolor y miseria, world Estúpido, pensaste que era el final Pero esto solo comienza Poder llamarme 1-1-1 o cualquier medio de tensa Poder llamarte abogado hasta la puta embajada Que mis palabras te caen como una fría apuñalada Por la espalda, yo soy lo que a la mezcla hacía falta Yo traigo dolor y la miseria que te espanta Que canta el hermano cristiano Luego se lava las manos, reza nevano Pues es corrupto todo el Vaticano Yeah, esta historia no ha sido contada En California, Arizona y Nevada Mi gente está brava, pues continúan las redadas Escoge tu arma, usa el mixtófono o la espada Dispara cada día que pasa, esto peora Latinoamérica recluta niños con pistola Desolación del doctor contra la pirimedicida En África sin clínica, tampoco medicina ¿Qué puedo hacer para parar esta miseria? Naciones Unidas nunca reparten la feria Con solo una bomba que se detona en la guerra Alcance pago y pa' comida para una familia entera La bomba que se detona en la guerra They want me locked in a cage Makin' me go insane, put slugs in your brain Me and my people, we all strive for the same thing I want that big house, change a nice range But everybody know this shit ain't sweet Never live a life on my knees, I'm on my feet But anything's necessary, my fam gotta eat Even if it means you die bleeding on the streets My people's been oppressed for years, they can't speak They mouths stay closed from freedom not being free Or leave it up to me with this might they gon' see My 2020 vision put it all where it be You know this grind and shit, thieves around me They're playing on my downfall, they know that I complete Never hesitate to squeeze the heat to release This is not a test, it's a state of emergency Los niños olvidados y los homeles de la guerra Pasándose con hambre y veteranos en sillas de ruedas Caminando descalzo sobre el dolor y miseria Más vagabundos marginados con almas en penas Grito revolución y reddumbe la tierra Y sumen los cañones de zapata y que viva la izquierda La pobreza se refleja desde acá a Nigeria Junto a los culpables presidentes, gobiernos de mierda ¿Qué pasa? El mundo fuera de control Terremotos destrozando, dime qué nos queda hoy Familias en las calles, campesinos abusados Despojados de sus tierras porque fueron engañados Vamos despiértate, han hipnotizado No ponen lo que pasa ni en la tele ni en la radio Trabajo sucio, lo mantienen en secreto Proveyéndonos penenos infectados con asbestos It's the source of the problem, the course of my calling While people stay struggling with no choice on the outcome To die suffering with no voice left to shout from While the children shivering with no homes left to house them That's why we intensively low-conceal weaponry And aiming to collectively expose those testing me There's no repent for a bond with no expectancy So don't ask why once you feel the slugs subjected me Surviving violence with a violent mindset With hurt and misery keep piling on my plate With a system built to label its enemies of the state Racially profiling, depending on my name The crimes of the innocent with stupid assumptions Ignoring diversity for the usual suspects Forgetting when I die in a cell or get harassed at the court Whether it's heaven or hell, I got a family to support